¡Suscríbete! 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 Estamos en Bolívar, Texas, so the first time we're trying In-N-Out burgers. We'll see how that goes Está chispeando, lloviendo I can't believe there's palm trees here Because there's no desert or beach But whatever, it's Texas Texas boy Texas, Texas, Texas What's up, my brother? We're here We're enjoying everything To get to know And to come to Dallas We're here We're here We're here We're here We're here After Colorado After Colorado This is Lenin Bueno Oh, dude We're here I'm here We arrived to Memphis, Tennessee We were in a hotel This hotel was a hospital It's scary We can see how it's on And the light on We lived Because the experience And the adventure Don't let me leave This is the next time TV Real TV This is behind the scenes What we do On stage When we're not on stage Esta es la persona que somos, fuera de los escenarios, fuera del estudio, como la pasamos. Vamos a tratar el hotel de Los Pantres. Tenis, tenis, abre la puerta. Es hotel de casa. Es hotel de casa. Es un TV TV. Eso es todo lo que estoy diciendo. El tercer cuarto, ustedes. ¿Qué tal mi gente? Pues estamos en un hotel. En Mepis, Tennessee, estamos un poco decepcionados porque nos vimos en internet. Ya sé que estaba chinguan. Y aquí estamos, al empezar no tienen la alarma. Este... Mira, lo más importante. A ver esta madre, tiene mierda, pero sobre todo no hay Biblia. Hay un Mepis area white shit. No mames. Un toothpick. ¿Cómo se un toothpick? Un used toothpick. Bueno, continuamos, las ventanas están atoradas. A ver esta mi... Mi compa... El DJ quería tomar aire de tres, como que aquí huele a... A mierda, la neta. Y... No abre la ventana. Eddie... Se esta bañando. He probably already caught apes. In the shower. No. 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 Lo mejor del hotel para que vean es esto. Mi reflejo. Esa es la mejor parte del hotel, si digas que sí. El espejo porque está limpio y se ve que es bien bueno. Me siento como un mujer o wey, cállate. Ok. Ahí está Eddie. He says que ya no tiene AIDS, he has Ebola. Shit. Y bueno, continuamos con un tour. La lámpara está madriada. Tenemos una televisión de los setentas. Fuck. I haven't seen one of these in like 10 years. It's supposed to be as a three stars. Next time you gotta shoot for five to see if you get something else. No. 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 ¿Qué pasa? I'm cool, dude. Este... Fue así, güey. Pues... Queremos agradecer a toda la gente que nos apoyó en 2014. Como mencionamos en Facebook, solo hemos lanzado 3 canciones. No hemos hecho videos ni nada. No tenemos CD. Y, en realidad, tenemos que conocernos a un montón de estados. Texas, principalmente, Colorado, Wyoming, Utah, New Mexico. Que yo sepa también tocar nuestras canciones en la radio en todo Texas, en Albuquerque, en Colorado, y varios estados. Muchos DJs también que han tocado nuestra música en sus bailes. Les agradece de todo corazón. Y, that's only the beginning, first year. I think we accomplished our goals. We could've gone farther, but, you know, things happen. We're still trying to get far in music, in life. Este... Expect some changes for this 2015, but... It's all for good. Todo para el bien de la nueva Alaltad. Just so you guys know, aquí vamos a venir con todos hasta el 2015. We started touring some states, Tennessee, Chicago, Texas, Wyoming, a whole bunch of states. But we're still trying to go more. Hopefully we'll be in New York. Hopefully we'll be in Florida, Ohio, California, Washington, all over. We're trying to go big. We're not... We're not backing down on this, you know. Aquí estamos, you know, a little sacrifice. We're here filming a music video in the cold. It's seriously like zero degrees Fahrenheit. But like andamos, you know, we're trying to make people good. We're trying to do something different. Y, también para el compa David TV, because he's always supporting our music. He's always supporting us. Filming us. Trying to grow with us too. Trying to grow himself. Te agradecer todo corazón al compa David. Para todos los integrantes de La Nueva, la trata de que nadie se raja. Tampoco me rajo. Para los compas de Alacranes musical, AM Music, que nos están echando la mano. Compa Oscar, compa Marcos, and my brother Lenin. Which, it's helping us a lot. ¿Sabes qué en ese? Vimos con todo. It's only the beginning, like I mentioned. One year, we accomplished a lot, and here we come. 2015, La Nueva Lealtad chiquitita. Bien. Claro que sí compas, y damas, continuamos con más shout outs de parte de su compa LeForest, coordinista de La Nueva Lealtad. Hoy me acompaña un invitado especial, Lenin Bueno, vocalista de la Crano Musical. que dice mi gente aquí saludándonos a todos, arranquense con los shout outs. Yo voy a ir directamente a mi canal. Primeramente, para toda la gente que comentó, ya saben que su shout out va a estar seguro al millón, compadre. Jocelyn Torres Díaz, Ángel Escándalo, Escandaloso Guzmán, Gabriela Guadalupe Aguilar García, Marisol Lara, Irving Ponce, El Rey León Contreras, Evelyn Godinez, Chantal Rocío Blanco Acosta, Angelica Chávez, para mi compa Kevin Bueno, que va conduciendo ahorita, Lesslie Chacon, Relin Martínez, para mi compa Eric Gómez, que va de pilotos. Oh my God! Thank you! Para Mireia Parra Rodríguez, Priscila Enríquez, de parte del apretado. Floriana Ramos Chávez. No. No males, Kevin. Look what Kevin did. Kevin, interrumpiste con tus tamales, wey. Neto, mira. Y quiere tan... La raza, ahí está. Mira, Kevin interrumpió con sus tamales, culeros. Continuando. Interrumpimos este mensaje, para decirles que Kevin Bueno acaba de vender tamales. Hola pues, Esmeralda, Rodríguez, Gutiérrez, Nicole López, Dulce Santoyo, Kimberly Rodríguez, Rubi On, Yoselin Torresías otra vez, Ana Coronel, Wendy Elidez Rentería, Alejandro Ortega de Fort Collins, Cristian Briagas, Jairi Rodríguez, Ana Yvette López, Estefany Rodríguez, Katia Quiñones, Aznero, para mi compa Cheech, para mi compa Juan González, que siempre andan siempre. Compas al Cheech. Salchich, que siempre andamos al millón bien ya, compadre. Para mi compa Estefany. Tu compa Estefany. Para Estefany Rodríguez, Miriam González, Miriam García, Kimberly Bautista, Daniel Guerrero, Quintia Díaz, que acaba de parte de mi compa Lenin, unos shoutouts para todas las muchachas. No, te está hablando Dad wey. Dispílenme. Pues no le colgaron al papá. No le colgaron al papá. Para todas las muchachas, shoutouts. Ok, a Jocelyn Vega Ferrales, Stephanie Barraza, Ana Coronel. Saludos, gracias por todo el apoyo. Y a Erika Cerceda. Echele primo. Para los próximos shoutouts, le den like a los estares de David. Hey wey. Saludos. Hey, hey, hey. David, David. Hey. Alex. Alex. Can I have another shoutout? Shoutout especial para el compa Eric Gómez. Thank you. Y ya saben que si quieren un shoutout de su compa Alex Flores, nomas comenten si quieren seguro para que no se enojen y luego se quejen en mi inbox. Pero ya están. Tune in for more shoutouts. This is going to be the last David TV of the year. We're going to start a brand new year, La Nueva Lealtad. Acompañar a los copos de La Nueva Lealtad, abriendo botellas, invitando a los muchachonas del lado de Colorado para que nos acompañen. Para que nos escojan. De la parte oscura del norte a Colorado. De donde el sol no brilla. Yeah. Ahí estamos. Shoutouts completed. Do you like it? I'm weird. . .